Hola que tal como están? Bienvenido al primer video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial les voy a enseñar como se puede mover esta barra que está aquí Arriba o de este lado o de aquí también Para eso damos un clic secundario aquí en cualquier área de aquí de la barra de abajo Le damos un clic primario donde dice Propiedades o Properties Y nos vamos donde dice Taskbar Location on Screen Aquí dice que está aquí abajo ahora Si queremos que vayan para arriba seleccionamos el que está arriba que dice Top Después de haberlo seleccionado le damos Apply Después le damos OK como se darán cuenta ya se vino para este lado Si queremos cambiarlo de nuevo le damos clic otra vez Y nos venimos a Propiedades o Properties Queremos a la izquierda Después le damos Apply OK Y ya se vino aquí como se dan cuenta Si queremos que venga de este lado le damos otra vez Click Y le damos donde dice Right Apply OK Como se darán cuenta se vino de este lado Como lo quiero aquí nuevamente así que le doy un clic Properties Bottom Apply OK Y bueno yo creo que este ha sido el primer video tutorial de Tutorials Village Como les habían dicho Así vamos a empezar a aprender Lo que es la computadora Así que Bueno espero que Con este video tutorial corto Les pueda servir En algo Por ahora eso es todo Muchas gracias por ver el video tutorial Hasta luego Se cuidan Adiós